Música Se tira pedo Pedito de bueno Eso es lo que te digo, ¿eh? Una marcha menos de ahí Vamos a hablar, ¿eh? Vamos a ver A ver si lo han barrido ya Nosotros igual Y el pasado que no había banderas Como se levanta la rueda de interior, ¿eh? Fúndelo, Ricky, fúndelo Uy, luces, luces, luces ¿Para las luces? ¿A la amarilla? Sí, sí, mira, aquí hay una... Ahí está, si se lo andan con la pizompeta y todo, ¿verdad? Es que esto es un puto cono, ¿eh? Adelántalo, BMW Adelántalo ahora que va lento ¿Qué haces? ¿En serio, tío? Oye, tío ¿Qué cojones haces? Es pesado ¿En serio? Madre mía, tío ¿En serio? Madre mía, tío ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya se ha llegado? ¡Joder, si me lo estoy envenezando ahora! ¡Buah! ¡Amarillo! ¿Este era amarillo? Ya, ya, ya Lo estamos intentando Estamos trabajando, ¿eh, niño? Yo creo que el freno poco ¡El freno a poco! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, la dirección acuenta, eh! ¡Guau! ¿Y has visto de qué, no? ¡El alquiler, nene! ¡Guau! ¡Guau, el Megane que ha entrado! ¡Al poco! ¡Muy buena, Ricky! ¡Sí, no! ¡Guau! ¡Esto es de bajada, ¿no?, que sabes que marcha bien, eh? ¡No! ¡Gau! ¡Muy buena, x2! ¡Y esto lo hago 3º! Ahora te lo digo Bueno, sí, seguro ¿En serio este se sale de aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, también hubo pasado por fuera, ¿eh? No, no lo han dejado entrar. Y ese detalle no lo he tenido en cuenta ahora. Mira, estos los he visto en el parking. Hay un aire ya a una chica. Y el otro ya a un hombre mayor. Con el intermitente Marico Tienes que mirar los pavos del coche A ver que lo llevaba Es que el cabrón podía poner el intermitente Por eso quiere decir que te han visto Aquí me ha cogido un piano Aquí, ¿sabes? Síguelos, síguelos Mira, eso es lo que se nos ha pasado Por ya me gané en el mar del cerdo Se acaba Lo que pasa es que ya veo el cabrio que tengo Pero un poco Yo pienso que se la hacen 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 Gracias por ver el video